hola que tal amigos de recetas don mostacho hoy les tenemos una receta muy sabrosa muy sencilla yo creo que todo el mundo la va a querer preparar bueno vamos a cocinar juntos y veamos nuestros ingredientes para una rica y deliciosa crema de zanahoria tenemos un kilo de zanahoria medio litro de agua medio litro de leche tenemos 150 gramos de tocino una cucharadita de sal cucharada y media de fécula de maíz y bueno vamos a proceder con nuestro primer paso va a ser pelar nuestras zanahorias le vamos a quitar las puntas a nuestras zanahorias las vamos a cortar en trocitos y las vamos a poner a cocer en agua las vamos a dejar que hiervan por unos 15 minutos hasta que queden completamente suavecitas vamos a cortar nuestro otro sin nuestro tocino en trocitos y lo vamos a freír bien doradito y el tocino lo van a dejar tan dorado como a ustedes o a su familia les agrade ya lo vamos a sacar y lo vamos a reservar en un recipiente con una toallita absorbente ya tenemos nuestra zanahoria cocida ahora le vamos a vaciar todos nuestros ingredientes que son el agua la leche la cucharadita de sal y nuestra fécula de maíz y en una cacerolita donde vamos a hacer nuestra crema vamos a poner una cucharadita de mantequilla y con la lumbre la vamos a derretir cuando esté derretida vamos a vaciar lo que acabamos de moler y aquí la vamos a dejar que de un hervor nada más unos dos o tres minutos pero recuerden que hay que estarle moviendo porque la leche se sube y se nos puede tirar entonces cada dos o tres minutos le dan una movidita y hay que ponerle su tapa ya tiene un minutito hirviendo nuestra crema de zanahoria y ahora la podemos apagar y es momento de servir si ustedes gustan revolverle el tocino en este momento se le puede revolver y eso le va a dar un mejor sabor y si quieren nada más el tocino para adornar nuestra crema también va a dar un mejor sabor y va a verse bonita bueno amigos a degustar ya saben estas ricas recetas con recetas don mostacho si le gustan poner un poquito de tocino en el centro nada más para el adorno o unas galletitas para crema bueno pues entonces a comer rico y recuerden amigos por favor suscríbanse denos like y aprieten la campanita